Y ahora Raiden Mola subirá este clip. Dark, sería buena idea invitar a Julen a la peor generación. De hecho, vas dos pasos por atrás. Ya intenté hacerle KOI, pero no, no funcionó. Mi gif de mi collage del Bloodborne lo debió de espantar. No pasa nada, solo debo seguir creciendo. Crecer y crecer y crecer más hasta devorarlos a todos y que sean ellos los que quieren hablar conmigo.